Pero yo invitaría a los coahuilenses en esta Semana Santa, que además son días de reflexión, a visitar lo que tenemos en nuestro estado. Va a coincidir la Semana Santa con una gran exposición que se llama La Pasión por México, que es la exposición de las Fuerzas Armadas. Si ustedes ahora revisan allá hacia el lado del Museo del Desierto, del Parque de las Maravillas, verán que se están colocando ya grandes estructuras. Entonces, ahí con una inversión de más o menos 10 millones de pesos del gobierno del estado, se va a traer lo que es el orgullo de nosotros, el ejército mexicano, colocará una gran exhibición, la misma que ha estado hasta fechas pasadas en el Zócalo. Quienes viven en Monclova los invitaría a visitar Serpientes y Escaleras, que es la exposición de Serpentario más importante, está en el Museo Coahuila y Texas. Con imágenes de Antonio Vega, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.